Nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados, hemos venido trabajando en propuestas de solución a la crisis sociopolítica que tenemos y una de ellas es la iniciativa de ley que fue presentada la semana pasada y que fue rechazada inmediatamente prácticamente por parte del Frente Sandinista donde nosotros recomendamos, porque nos lo permite la ley, recomendar a un diálogo, llamar a un diálogo nacional de urgencia, un diálogo nacional con todas las fuerzas vivas donde podamos tocar y tratar de resolver todos los temas que están agobiando a nuestra sociedad, que están agobiando a Nicaragua. También mencionamos la necesidad de que se derrogue la ley del canal, por ejemplo, que es una petición que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Mencionamos también cómo es importante que la gente que esté exiliada pueda regresar a Nicaragua, pueda venir a su patria porque es un derecho que tienen como nicaragüenses. También hablamos algo muy interesante que lo escuchamos de un magistrado de la Corte Suprema, Sandinista, lo necesario que es declarar nulo todos los casos de los prisioneros políticos. Eso va incluido también en nuestro proyecto de iniciativa de ley, que fue rechazada y que quisieron ellos inmediatamente salir con otro proyecto paralelo al nuestro, el cual no da ninguna solución para los problemas que estamos teniendo los nicaragüenses. Yo creo que esos temas son importantes que los parlamentarios europeos los conozcan, sepan cómo prácticamente la Asamblea Nacional se violenta, la ley orgánica de la Asamblea hace en actos constantemente, cómo somos violentados, cómo nos respetan el código de ética. Creo que es importante que sepan que somos violentados constantemente. Mi persona, por dos diputados de la bancada oficialista, violentada, agredida verbalmente. Esas cosas se tienen que saber. Creo que es importante que ellos también sepan que esta crisis surgió a partir del 18 de abril y a partir del 18 de abril Nicaragua cambió. Hoy tenemos más de 700, 800 prisioneros políticos, tenemos más de 400 muertos, tenemos miles de nicaragüenses exiliados, tenemos personas que están escondidas porque andan siendo acosados, andan siendo perseguidos. Todas esas cosas que es la situación real que estamos viviendo en Nicaragua, ellos deben de tener conocimiento. Y nosotros, como PLC, como primer partido de oposición y con representación a nivel nacional, es nuestra responsabilidad informar las realidades y dejarles saber nuestros puntos de vista de parte del partido como son. ¿Cuál es la importancia de que los eurodiputados estén tomando en cuenta a los partidos políticos? Creo que ellos son políticos. Si son diputados, son políticos y pertenecen a partidos políticos. Y están claros de que la solución en Nicaragua es política, que es una crisis sociopolítica, pero que a través de la política es que se tiene que resolver. Yo creo que la influencia de ellos, la visita de ellos, va a sumar, va a abonar más a las presiones internacionales que el dictador tiene que de alguna manera recibir, aunque nos afecte a todos los nicaragüenses, pero es de la única forma que él podrá, podremos esperar o tener la esperanza de que encuentre en él un poco de voluntad política para poder resolver los problemas de los nicaragüenses.